Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que te olvido Más adelante vive gente pero no me he movido Sigo estancado, siempre soñando contigo Oye, me he plato, pero lo debo enleído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, en la piso en punta Yo puedo lo que escribo, más que tiene la culpa Llevo un año pagando la misma multa Yo le sé mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas, me llevo volando Una Mercedes, me voy a trazoleando Y cuando me estás, te sigo imaginando Siempre fue en mi cama, un hombre gritando Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy casuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, un hombre gritando Voy volando que el sofá le he vertido Y si me caigo no tengo plan médico Con tu cenote yo me siento en médico Contigo el dos famos médico, así que vente Olvida el pasado, que el futuro tiene que freírse Como va a tener un por siempre Pero yo le llego, solo dime Que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby, voy volando por si la señal me falla Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy casuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, yo le caigo en el AMG Baby, voy a terminar, lo que a mí me tardé En la cama hicimos una serie, pero no esperé Y aunque me aleje Sigo viendo tu cara cuando otra cosa se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin saldo a vida, nadando en los hondos Yo siento tus latidos, aunque me quede sordo Y dime tú, ¿cómo es que se sana este dolor? Si ya lavé las sábanas, pero siguen con color Y yo solo pido sentir de nuevo tu calor Yo probé unas cuantas, pero están acusados Si tú me llamas, yo le llego más rápido que el malancio Aquí no hay competencia Cuando tú llegas, se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia Con ese pulote y esa corita Eres la mami favorita Si a que hubiese más kinder Te me llevo cartita Llevo todo el día en la playa Pa' ver si se me quita Las estrellas te ven y piden un deseo Que YouTube tenés algo que yo solo veo Ya no quiero más premios, no quiero más trafeos Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Aunque sea con él El cielo en el infierno nadie va a entender Huyendo lo que siento me piensa de correr Y en mis ojos se nota, no lo puedo escondar Que si tú me llamas, yo llevo volando Las horas que tú digas, no importa dónde y cuándo Y cuando no estás, te sigo imaginando Te vuelvas con la mía, las dos juntas vibrando No, 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 no ¡Gracias!